A ver si este dilema te sabe manejar también. Me queda aliento para soltar un segundo gancho. Atención, cuando dos están follando, ¿quién tiene la polla adentro? ¡Tómalo! Está buena. No. Cuando dos están follando, ¿quién tiene la polla adentro? ¿Cuál es la verdad? La verdad, este es complejo. ¿Dónde está la verdad ahí? Los dos. Los dos, hombre, sí, claro, los dos. Los dos. Pero es que se puede follar sin polla. Sí, claro, pero eso no. Pero no, pero eso no está hablando de lo mismo. Ahora mismo, Fernando Fernández ha sido un meteorito que no lo vimos llegar. No, porque eso no atañe a tu debate. Pero es verdad que, Fernando, tú lo has visto, de repente el dilema lo has visto desde otro nivel de conciencia. Como diciendo, es verdad que follar no necesariamente implica que esté una polla por medio. Claro, claro. Exactamente. Mi dilema, claro, esto lo decía Einstein, para resolver un problema hay que colocarse en otro nivel de conciencia en el que está el problema. Einstein dijo muchas cosas, ¿eh? Einstein dijo muchas cosas. Dijo un montón de cosas. Y esta puede que sea la única, la única medio acertada. Efectivamente. El resto era todo paja. Entonces, lo que te quería decir con todas estas preguntas es que una parte esencial de la verdad, claro, es el perspectivismo. Según un poco como tú lo mires, desde el nivel de conciencia que tú veas cierta realidad, pues aportarás una verdad u otra. Claro, efectivamente. Un poco yo quería llegar ahí. Por eso las verdades, fíjate. Pero sin caer tampoco en el relativismo, ¿no? No, yo no soy relativista. Yo tampoco, la verdad. Solucionando este asunto podemos seguir con otro. Una vez que hayamos descartado nuestro... Una vez que hemos visto que aquí no hay conflicto, aquí no hay pelea. Aquí no hay... No solo hemos relativista. Aquí no hay nada que haga avanzar esta trama, con lo cual, a otra. Yo creo que hay un bien y hay un mal, claro. Claro. Y ya está, fíjate tan sencillo como eso. Y ya está. Y ahí está la lucha. Ahí está la lucha y eso es lo bonito. ¿Quién quiere felicidad pudiendo participar en la eterna lucha entre el bien y el mal? Eso es lo que voy a ver. Eso es lo que voy a ver. Entonces, dado que no queremos caer en un relativismo, pero sí que caemos en un perspectivismo. Eso sí está bien. O sea, por ejemplo, tú estás simplemente desde tu posición física, ya estás viendo la realidad desde un punto de vista que yo no tengo. Correcto. Y yo, desde mi posición, estoy... y Fernanda desde la suya y todo el equipo. Entonces, las verdades, por su naturaleza, siempre son a medias. Las verdades siempre son a medias porque a lo mejor tu verdad completa la mía. Las verdades siempre son a medias. Claro, por ejemplo, lo que ha dicho ahora mismo Fernanda ha completado lo que tú decías, pero no lo ha impugnado. No lo ha impugnado. Eso es lo bonito. Sí, exacto. El completar, ¿verdad? Yo creo que no se puede hablar de una verdad que no sea comunitaria. Yo creo que, en cierto modo, una verdad necesariamente tiene que ser una puesta en común entre varias personas. Y ahí está la verdad. Pero desde el punto de vista que sea algo personal, ahí ya no estamos hablando de verdad. Ahí ya estamos hablando de la mentira, de que cada uno sea... Montar su cabeza. Yo creo que las verdades siempre son a medias y las mentiras siempre son completas. Explícate. En el sentido de que, imagínate, una ficción, una mentira, un entramado ficcionado, eso tiene su perfección. Porque un poco puedes conseguir que todo encaje dramáticamente. Al ser tú una suerte de Master of Puppets, que eres el que está construyendo la movida, puedes hacerlo como tú quieras. En ese sentido digo que una mentira, tal cual es algo que se construye, algo artificial, algo falso, le puedes dar esa perfección de que todo encaje, una pieza encaja con la otra. En cambio, la vida, la verdad, se nos sale de la cabeza.